Muy buenas gente, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Ringworld. Bueno, en el anterior episodio colocamos estos dos molinos de viento y además les quitamos las movidas que tenía alrededor para que pudieran funcionar correctamente. Intentamos, digamos, capturar a estos pero no lo conseguimos del todo. A este de aquí le ha entrado peste, ¿vale? Está realmente jodido. Y estoy intentando curarle con el Johnson este pero se me está haciendo muy difícil. Como veis le está alimentando, está ahí cuidándole y haciendo todo lo que puede por él pero se hace muy difícil. La Celia no para de intentarlo, me abandona. A ver un momento. No ha podido reclutarle, es que tiene un 2% de probabilidades, tío. Lo tendría que intentar 50 veces. Oh, este acero nos lo vamos a llevar que es súper necesario ahora mismo. No sé dónde está yendo exactamente. Ah, vale. A recoger esto digo, a ver si se va a estar pirando fuera del escenario o cualquier movida, que a veces lo hacen pero primero están de mal humor y luego desobedecen, literalmente. Entonces no es normal que ocurriese en este momento. Bien, por otra parte, esto podríamos limpiarlo, la verdad. Bueno, ahora mismo este no está enfermo. El que está enfermo es este. Quiero priorizar el tratamiento a toda costa. Vale, este ya tiene casi 25 hechas, ¿eh? Esto ya está funcionando, está a 22 grados, hay que bajarle 20 grados la temperatura, se supone. Vale, es que no se mantiene estable, me quedo empanado por eso, pone que está refrigerado. Vamos a bajarle fuego, pero otra vez está lloviendo, ¿sí aquí? No, esos son feicias, de esos. Bueno, pues no sé dónde es, le voy a bajar un pelín el volumen, no vaya a ser que suene demasiado. Vamos a bajarle a este un pelín los grados. Coño, apagarlo, tío. ¿Por qué no lo apagan, tío? Ahí está, menos mal, tío. Pero, ¿por qué no lo apagan del todo, tío? Vale, esto es un 2, claramente, la cocina. Vigilancia es un 2. Pero, ¿por qué no lo apagan bien, tronco? Ahora. Joder, y se van, tío. No entiendo, ¿eh? No tiene ningún maldito sentido, tronco. A lo mejor es porque no lo considera como nuestra base. Un segundito. Zona. Justo. Justo, justo. Pues vamos a expandir el área de nuestra casa. Hasta ahí. Y ahora ya verás cómo van todos ahí, se supone, vamos. Eso es. Vale, pues que lo apaguen ahí, que... Todo lo que tenemos construido es de madera y supongo que se puede quemar. No me ha ocurrido nunca. Pero vamos, tampoco quiero tentar a la suerte. Joder, ahora... Falta esto... Esto. Joder, eh. Les ha costado, macho. Este es un currante, macho. Se tira todas las noches ahí currando. Ahora está paseando por ahí, no está haciendo nada. Hay algunos que son un poquito vagos. Si os fijáis, el man en este... La verdad que sí. Vamos a picar aquí órdenes para colocar otra batería. Y quizás ya que vamos, pues picamos dos veces, ¿no? En cuanto a acero tenemos, madera tenemos bastante. Nos falta plata y nos faltan cosillas. Vale, aquí dentro ya hemos hecho la movida esta. Lo que vamos a hacer es poner un poco de suelo, ¿vale? Y luego vamos a colocar en varios la consola esta, para comercial. Que ya es hora, por cierto, de tenerla. Ahí está. No sé si necesitamos alguna cosa más. Lámpara solar, sí. La vamos a colocar aquí. Y vamos a colocar otra aquí. Yo creo que eso va a iluminar a todo. Luego, aparte, la tool cabinet, esta incrementa la velocidad a la que se trabaja. Así que la colocamos ahí, por ejemplo. Esto incrementa la velocidad a la que se estudia, pero no tenemos los materiales necesarios. Y nada más, por el momento. Tenemos que seguir investigando, que como veis ya llevamos esto. 500 y pico, genial. En cuanto podamos hacer lo del Heyser, el tema de la energía se va a solucionar de golpe. Vamos a tener que poner un montón de baterías más, yo creo. Venga, a ver si conseguimos... ¿Extremo? 99%. Yo creo que la va a palmar. Joder, este está más fácil de... Capturar que este. Esto está más fácil. ¿Cómo vamos de comida? Vale, tenemos bastantes raciones. 30. Vale. Esto también hay que recogerlo. Pero mira, aquí tenemos comida, que es lo primero que vamos a coger aquí. Sí. ¿Dónde está? Ordenes, cosechar. Y esto de aquí nos lo llevamos. Esto de aquí también. Perfecto. Inwork. Vigilancia. Pero... Este se ha apurado hoy, ¿eh? Extreme. Desarrollada inmunidad. Pero se la puede pegar a los otros, ¿o no? Desvestir a este. No me deja ya tratarle. Vale, todavía no hemos podido reclutarle y no creo que podamos en bastante tiempo, así que paciencia con eso. Vamos a... Tendríamos que cosechar para ser previsibles con el tema de la comida. Ya tenemos la baliza. Vengamos a darle a Chicha. Así terminamos de construir todas esas movidillas. Va a ver que es acar cable por lo que estoy viendo. Electricidad. Hasta ahí, por ejemplo. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a poner una puertecita. También hay algunas zonas que todavía no tienen suelo. Así que se lo vamos a poner... Uy, va. Que eso no tarda en nada en hacerlo. Y además queda muchísimo más bonito, como veis. Vale, esto está cosechado, pero tendremos que asignar a alguien al tema de la agricultura, porque si no... 2 y 2 y no les mola ninguno. Este tiene un poquito más y encima le motiva el tema. ¿En la mesa de Sastrería hay algún proyecto hecho? Vemos aquí intentos de reclutamiento sin parar, pero ninguno da frutos. Estas piedras... No sé qué hacen aquí todavía. Tendríamos que habernos las llevado hace rato. Y bueno, la basecita va creciendo, nos estamos asegurando la supervivencia y ese tipo de cosas, pero no conseguimos reclutar la velocidad que me gustaría para que pudiéramos empezar en plan serio. Vale, vamos a poner aquí baterías que, como veis, están estancando otra vez la producción. Vale, y vamos a darle otra vez de nuevo a minar. Vale, creo que han dejado la ropa y uno la ha cogido inmediatamente. Con el algodón ese se pueden hacer cosas, eh, así que guay. No sé de qué calidad exactamente, pero bueno. Se pueden hacer cosas. Ha dejado aquí unos pantalones, a ver si los coge alguien. O a ver... Vale, esto ya está funcionando. Tenemos aquí proveedores de suministro de combate. Se les conoce como Industries Driver y son proveedores de suministro de combate. Vale, entonces, lo que debería hacer es ver quién es el que más social tiene, que es la felia esta. Personaje social 15. Vale. Y Industries Driver. Vamos a hablar con ellos. Vale, aquí podemos vender cosas nosotros, me parece. Y comprarlas también. Casco de armadura energética. Una parte del conjunto de armadura energética principalmente usado por la infantería pasada. Esto puede ser muy interesante, pero es muy caro. Desde luego no tengo ese dinero. Tengo 112 de plata, que se entiende que es dinero, ¿no? No sé muy bien cómo va esto, ¿eh? Medicina, podría ser interesante comprar, pero más o menos tengo. Una aspa larga legendaria. Uff, para el cuerpo a cuerpo puede ser brutal. Lanzada de acero, porrada de ardenisca, pincho de acero, escopeta... Es todo muy caro. Yo puedo venderle este pincho que está roto. Y esta lanza que me da más o menos pasta. Pistola que no me gusta. Y nada más, lo demás lo quiero. No les voy a comprar nada, tío. No sé qué cojones podría venderles, tío. Supongo que depende del comerciante que te venga. Este solo compra armas y demás. Quizás debería hacer algunas armas para tener ahí. Aunque no las quiera. A ver, aceptar. Perfecto. Y que ha venido aquí. Es que no les he comprado nada, pero no... No sé si tengo pasta ahora. O no sé dónde aparece la pasta. Porque les he vendido algunas cosas. No sé cómo funciona muy bien el tema, eh. No sé cómo funciona muy bien el tema en cuanto a facciones. No puedo comerciar con ninguna. Como veis aquí, estoy jodido con todas. Así que el avance es lento al principio, pero bueno, mientras haya cosas que hacer y demás no hay problema. De momento tenemos que terminar de hacer algunas construcciones. Tenemos además que asegurarnos el tema energético un poquito mejor de lo que lo estamos haciendo ahora. Y en cuanto venga uno a hablar de calor o cualquier problema de este tipo, vamos a tener serios problemas. Así que sería interesante que ésta siguiera ahí estudiando a tope la celia, pues que siga haciendo intentos para, digamos, capturar alguno de estos. A este molaría que no, porque tiene la peste. Espérate que... Es prisionero. Intentar reclutar. Se me pira la pinza. Cerian ha podido reclutar al pavo este. Vale, espera. Necesitamos acero, eh. Así que... Así que... Vamos en busca del acero. Aquí tenemos un poquito. Pues nada, picamos esto. Picamos esto y esto. Picamos esto. Picamos esto. 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 Y también hay oro por ahí, pero no sé si en este mapa nos habrá tocado algo. Pero es muy interesante el tema del oro. Te permite hacer... No me acuerdo de construcción. He visto ahí. Pero creo que es una de esas movidas para hacer mejoras. También puede haber... Tlestoceno, creo que se llama. Que es un... Material para cosas avanzadas. Que también nos falta. Vale. Están ahí picando. Aquí la hierba creciendo. Así que genial en ese sentido. Este sigue haciendo camisetas y cosas. Que, bueno. A lo mejor si viene el comerciante adecuado, pues... Se puede hacer algo. Mesa de escultor. Aquí podríamos hacer... En plan tres esculturas de estas. Y mesa de... Ah, escultor he puesto dos. A ver. Uff. Que mierda es esto. Que mierda es esto. Si no tomo mi comida siquiera. Vale. Están todos aquí dentro. Menos el mini en este. Vamos a hacer un área. Que sea la casa. ¿Dónde está? Eh... Área. Controlar áreas. Área 1. Vamos a llamarlo... Casa. ¿Dónde está? Vale. Ok. Y ahora... Cerrar. Creo que si nos vamos a zonas. Y le damos a expandir casa. Más que nada, señalamos a lo que nos referimos con casa. Que es esto de aquí. Eso es. Vale. Y esto de aquí. Vale. Y... Ya lo tenemos. Entonces, si nos vamos a restricciones. Podemos decir que todos se queden en la casa. Que hagan lo que tengan que hacer. Pero en ese espacio. Y ahora, si dejamos pasar el tiempo. Vale. Ahí se le dejamos hacer lo que quieran. Ah, está comiendo. Vamos a tener que cerrar esto y comunicarlo, eh. No sé qué hace esto exactamente. No sé si es simplemente un debufo. A ver. Vamos a ver. Pequeños dolores. Hambriento. Aquí tiene una cicatriz. El 24s de 30. No sé exactamente lo que quiere decir, macho. Es que no tengo ni idea. Algunas cosas como es del juego. Está en alfa todavía. Eh... Están un poquito mal explicadas. Pero... Pero bueno. No sé que... Cómo se solucionará esta... Esta nube tóxica. No sé si les hará daño por segundo. O... O cómo les afecta exactamente. Pero bueno. Espero que... Que la superemos. Por el momento lo vamos a dejar aquí. Que ya llevamos 20 minutitos. En el próximo vídeo. Vamos a intentar avanzar el tiempo suficiente para que la nube se haya ido. Y vamos a hacer un poco... A cazar un poquito. Porque básicamente ahora mismo no tengo absolutamente nada que comer, eh. Estás quesando un poquito el tema de comida. De energía ya lo hemos solucionado. Pero la comida nos falta. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo.